¡Suscríbete al canal! Es The Crayola Colors of the World Son unos colores de 32 Y son colores del mundo Entonces puedes pintar Pues a las personas se dan opciones para pintar de diferentes tonos Yo recuerdo cuando estaba pequeña Solo teníamos el clásico skin tone Que era el peach, era el que todo el mundo usaba Y yo le comentaba una vez a mi sobrina Que yo cuando estaba pequeña usaba el café para pintar personas Porque no quería todas las personas del mismo tono que te daban Que era el peach que todo el mundo usaba Porque obviamente pues hay personas de diferentes nacionalidades Diferentes colores El pelo y todo Entonces siempre me gustó usar el café Entonces bueno pues ahora tenemos estos que vienen siendo los Colors of the World Y pues como verán aquí vienen los niños Los niños así como que de diferentes tonos de piel Diferentes tonos de cabello y así La caja se ve así Acá en la parte de arriba tiene los 32 colores Como les digo pues esta parte es así Me encantó que agregaron así los niños Dice 32 Y luego acá les digo vienen los colores A tonalidades de piel Y acá vienen más Y de hecho vienen unos que son así como que rosados Eso es este pues para piel Pero pienso que también se pueden utilizar este como para Para los cachetitos También vienen tonos también Vienen por ejemplo un amarillo Un verde Un azul Viene un negro Vienen diferentes Y me parece que esos son tonos como por ejemplo para los ojos Y de hecho como por ejemplo viene este Y en verdad nada más ponerle azul Se llama ojos azules Entonces me pareció muy padre que hicieran eso Este por ejemplo En vez de nada más ponerle negro Se llama pelo negro Solo le pusieron así como que Está muy padre vean Blonde hair Pelo rubio Entonces se da opciones para pintar el cabello y los ojos también O sea pudieron haber más puesto amarillo Y sin embargo pusieron pelo rubio y así Entonces pues está muy muy padre Hazel eyes Este es ojos ovellana Entonces si vienen Me parece que son Cuatro para ojos Y cuatro para cabello Y luego ya los demás Vienen siendo los Los 24 tonalidades Para las pieles Así que bueno Aquí tengo ya Lo que vienen siendo Mis Mi lista de los De los Todos los nombres Así que voy a estar haciendo los swatches De absolutamente todos Y luego estaremos haciendo un dibujito Y listo Ahí están todos los tonos Como verán hay tonos súper claritos Vean este casi ni se ve Están súper súper claritos Y bueno hay muchos este rosados Luego pues están así Empiezan así como que más oscuros Y luego acá está Como les digo El cabello rojo El pelo rojo Pelo rubio Pelo café Pelo negro Los ojos Hazel eyes Ojos azules Ojos cafés Y ojos verdes Entonces si Tienen mucha variedad Están muy padres Así que bueno Pues hoy vamos a estar haciendo Un dibujo Que ya lo tengo acá preparado Y simplemente voy a estar haciendo Eso nada más Para ver cómo funcionan Los diferentes colores Y les puse ropa A estas niñas Pero simplemente Para hacer Para Porque obviamente Se supone que son para Pieles Pero se pueden utilizar Para otros Para otras cosas Yo siempre pienso como que Si haces algo de arte Puedes hacerlo por otra cosa ¿Por qué no? Así que bueno Esto es lo que voy a estar haciendo Así que pues Hagamos este dibujo ¡Suscríbete al canal! 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 próxima, bye